¿Pachar la navarra? No me des la tabarra. ¡Oye! ¿Cómo estáis? Pero cuántas... Bueno, qué bien estáis ahí, ¿eh? De verdad, ¿eh? Parece... Esto parece el sillón de bolas de la resistencia. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, lo primero, estoy flipando que hay más gente aquí, esto es una locura. Lo primero, antes de nada, quiero pedir un aplauso a todo el equipo que hace posible. Y yo nunca. De cada vez con más. Patricia, Billy, está por ahí Jenny. Está, bueno, está por ahí fuera Julia. Está en Comedia. Seguid aplaudiendo porque nos hemos llevado un premio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Este la polla! Nos hemos llevado seis. Somos la Sociedad de la Nieve, de la comedia. Pero estamos vivos. Pero estamos vivos. Nos hemos llevado... Se ha llevado... Se ha llevado realmente la agencia. Yo me voy a subir el éxito, pero se ha llevado la agencia de que ha montado esto por vender bien una marca. Porque vendemos el pacharán. Fíjate los baratos que salimos a una marca para que le den seis premios. Fíjate. Pues dice, como eficiencia, ¿no? Porque nos están estafando. Pero, joder, gracias a esto, tenemos esto. Así que, gracias. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, voy a empezar con una noticia, ¿vale? ¿Vale? Porque esto que hay que seguir contándonos, que él nunca se va de gira. ¡También! ¡Gracias! Entonces... ¡Nos vamos a arruinar este año! Apuntad. 5 de abril, Valladolid, al Teatro Serendipia. Y 25 de mayo, cerramos temporada en Barcelona, en el Llobe Teatre Regina. ¡Vamos! Y ya está. Y dicho esto, lanza un yo nunca y que comience la fiesta. Yo nunca he sido acusado de drogarme en el Acuópolis. ¡Qué maravilla! ¿Qué te ha puesto esto? ¡Un aplauso a nuestro amigo! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¿Dónde hay? Bienvenido, amigo, guapo. ¿Nombre? ¿A este? A ese. Bueno, realmente, va de igual, sí. Charly. Hola, Charly. ¿Te ha venido más veces ya? Charly ya. Me ha venido unas cuantas, sí. Sí. Lo del Acuópolis. ¿Ves contando mientras salgo la botella de la Navarra? Sí, soy capaz. A ver, básicamente, había salido el día anterior de fiesta. Entonces, decidí ir al Acuópolis con un resacón de narices. Es la mejor idea, ¿eh? Sí, sí, sí. Si vas pedo, decir, voy a... Ahora voy a tostar al sol. Ahora voy a estar bien. Sí, y te hidratas con el agua, claro. ¿A cuál? ¿A cuál Acuópolis de ellos? ¿A cuál? El de Villanueva de la Cañada. El grande, el grande. El de los niños gritando, una resaca. Sí, está muy bien. Está muy bien pensado. Entonces, me empecé a ahogar. Bueno, no, no en el agua. No en el agua. ¿En la piscina infantil? ¿Verdad? Con los manguitos que ibas y casi me ahogó. Y me tuve que ir a la enfermería. Y básicamente, una de esas enfermerías... A ver, ¿te ahogas? Es que te pide dos ahogar. No, de respirar. ¡Ah, ansiedad! De decir que no tienes agua. Aunque había mucha ahí, pero no tenía agua. Muy bien. Y que tuve... Digo, joder, tráeme agua. Tráeme el agua del Acuópolis, ¿eh? Se puede dedicar ahí. Dice, papo, esto. Es que no ve el agua. Es que... Y nada, pues... Fui a la enfermería. Bueno, me subía la tensión, me bajaba todo el rato, masivamente. Y decían... Espérate, espérate. Yo nunca, realmente, cuando dijeron que iba drogado, tenían razón. Porque lo estamos pensando todos, fíjate. No, 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 no. ¿No? No era así. ¿Qué bebías cuando salías? Joder, es que fue hace ya 6, 7 años. Bueno, claro. Fíjate, el tiempo que hace... Que estamos hablando de 1904. No, 2017 creo que fue. Bueno, espérate. ¿Qué estamos haciendo todos, verdad? ¿Vivir? Creo que era Brugal lo que bebía, exactamente. Muy bien. Pero... Nada, decidió... Eh... Coge esto, que ya lo verás. Rememorando, rememorando cosas. Lo comento, pues... Decidió, básicamente, preguntaron... ¿Te has drogado? Digo, no, no, que yo no me drogo. Me he preguntado otra vez. ¿No te has drogado? Que yo, que no me drogado. ¿Con quién ibas? Iba con unos amigos, pero los perdí. Los perdí, porque... O sea, se avergonzaron de ti, a lo mejor, realmente. Los dejé en una atracción y... Y... Es que es todo tan turbio. Y... Es que es el Acuópolis, que no es un after, ni el teatro... Ni el teatro Barceló. Es el Acuópolis, ¿sabes? Como muy bien. Y... Nada, y... Y lo dejé ahí durante horas que... Dijeron, ¿dónde estará Charlie? Pero no me echaron de menos, tampoco. Porque ellos iban drogados. A lo mejor, sí. Incluso llamar en megafonía ni caso, tampoco. ¿Llamando tú a tus amigos? Espérate, eso es aún terrible. Yo nunca he llamado a mis amigos por megafonía en el Acuópolis. No era yo, eran los de allí, pero sí. Ah, ya. O sea, bueno, bebe por eso terrible. O sea, que... También creo que es de perdedor total decir... Hola, señorita, ¿puedo llamar a mis amigos por megafonía? En el Acuópolis. Tú, fíjate, ¿eh? No te preocupes. Entre el niño perdido, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Es verdad que los altavoces solamente están en la entrada. Entonces, a lo mejor al fondo no se escuchaba bien, pero... Hay que ser justos. Y además se oye así. Más o menos. Más o menos. Y tus colegas no se están buscando. ¿Estás? Muy bien. Pues esta es su historia. Sí, hubo tal punto que... Lo más gracioso es que ya la décima vez yo estaba hasta las narices de que me preguntase si me había drogado. Y yo, a ver, la única opción que me he drogado es que no me se da cuenta. Y es que la mujer coge... ¿Hay alguna posibilidad que haya sido así? Digo, no lo sé. Sí, sí, sí. No me doy cuenta, ¿no? Claro, claro. ¿Qué tal? Claro, claro. Y básicamente así ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el Acuópolis solo? Pues yo creo que fueron bastante. Yo creo que fue una hora y pico o dos o mejor. ¿Solo una toalla esperando? No, no. Fue dentro de la enfermería. En la enfermería porque estaba... Que no podía... Si terminé urgencias. Pero qué buena persona. ¿Te damos crees que en un cariño todos de repente? Terminé urgencias en el porta hierro, en Maja Onda. ¿Majabaste de urgencias? ¿Y qué cuadro te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué tenías? No, al final era de... Positivo en cocaína. Era deshidratación y ya está. Ah, muy bien. Deshidratación en el Acuópolis. Como película... Como libro de Isabel Coisette. ¿Qué te estás leyendo? Deshidratación en el Acuópolis. Está... Está muy bien. Un aplauso a Charlie. Está muy bien. Tira otro. Tira otro para mover. Otro, otro. Vale. Gracias. Yo nunca he estampado una moto de alquiler contra el parking de un capravo. Parece una canción de estopa. Un aplauso, por favor, a los amigos. Vamos. Gracias. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ponte aquí ya. Ponte aquí. Espera, te voy a cambiar esta. ¿Ves esta mojada? Cambia atrás. Porque esta está mojada. No sé por qué. Utiliza esa otra. Esa, esa. Bueno, espérate. Parecemos tileros. A ver, sal de ahí. Aquí. ¿Nombre, amigo? ¿Nervioso de qué? ¿Tú vas a estar nervioso? Mira. Ismael. Vas a quitarte nerviosa. ¿A qué te dedicas, Ismael? Coge el micrófono. Soy camarero y estudio magisterio. Muy bien, ¿eh? Pues vas a estar más tiempo. Vas a cantar lo mismo. Qué grande. ¿Qué te gustaría hacer de magisterio? ¿Qué te gustaría ser profesor de ti? De primaria. De primaria. Qué bonito. Sí, con los niños. Con los niños. Con los niños. Qué valiente. ¿Hay más profesores de primaria aquí? ¿De qué eres profesor tú? De secundaria. Es la segunda pantalla. Eso ya da más miedo, ¿eh? Es otro nivel ya, ¿eh? A esta gente le escupen y le rabian el coche. Pero ahí está. Pero ahí está. ¿Verdad? Ni se les ocurra. ¿De qué eres profesor? ¿De qué? De lengua. De lengua. Fíjate, ¿eh? Les piso la cabeza, pero con tilde. Está muy editado. Exacto. Cuéntanos, tu moto. Bueno, no era... Para los niños. No era mi moto, era una moto de alquiler. Antes, cuando salió todo este mundo... Al lado de mi casa. Al lado de mi casa. Por San Blas. Por San Blas, venga. Sí. Vamos a jugar. Yo nunca he robado un supermercado. Venga, empieza a beber. Muy bien. Venga, muy bien. Está bueno, ¿eh? ¿Qué has bebido? ¿Qué robas? ¿Qué se suele robar en un supermercado en San Blas? Eh... La alimentación, principalmente. Alimentación. ¿Qué es lo que más peta? Las tabletas de chocolate... Eso, siempre. Aquí metidas, ¿no? En el abdominal. Siempre. Más de una. ¿Sí, no? Sí. ¿Siempre? ¿También alguna vez? A mí nunca me han pillado robando. Eh... A mí no, pero bueno, que estaba robando también, así que nos pillaron los dos. Llámate de venta. Otra vez que... Venga, venga, y eso. Venga, y eso. Hemos venido a jugar. Viva, y... Muy bien. ¿Qué estabais robando? ¿Qué es lo más guay que has robado? Lo más guay que digas tú. Este día lo hemos hecho bien. Qué buen botín. Eh... Fue maquillaje para la exnovia. ¡Oh! En el primor. Pero maquillaje en el primor, ¿eh? ¿El primor? Porque el primar y el primor están hechos para robar los dos. Es un poco de... Sí, sí, no. Se llama parecido para que no nos liemos. Pero tampoco soy un mangante, ¿eh? Por favor. No, no, pero eres de... Eres de San Blas. Es el ADN. No te preocupes. Es el baile tradicional, el robo. Entonces... Cuéntanos tu historia. Entonces, ¿estabas en San Blas robando? No, no estabas robando nada. Simplemente... Ay, perdón. El caso... El caso fue que había una moto de alquiler y esas motos no tienen freno de mano. Entonces, era una bajada. ¿Cómo? A ver, ¿así? O sea, que no tienen... Que están en punto muerto. Que se deslizan en bajada perfectamente. Vale, ok. Y estaba un amigo y yo. Y cogimos una moto cada uno porque dio la casualidad que había dos. Echamos... Echamos... El amigo con el que te pillaron robando el mismo... No, 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 no. Ese sigue en la cárcel, ¿no? Y eso, ¿para que me lo beba o...? No sé. Yo nunca he pensado que para ser profesor tengo un problema con el alcohol. Venga, ahora... A lo mejor la edad. Venga. Bueno, ya, ya, ya. No, coño. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 23. 23. Venga. Mira, te voy a pasar... Antes de que continúes la historia... Normalmente siempre en el Yo Nunca... Jugamos al Yo Nunca. Esto es un videopodcast que se graba y siempre viene un invitado o una invitada guay. ¿Vale? Hoy viene una tiktoker. Como tienes 23 años, te vendrá mejor a ti que a mí. ¿Vale? Porque yo... Yo hablar de una tiktoker parezco una persona turbia. Entonces necesito... Necesito entre medias a una persona, pues, adolescente para... ¿Sabes? Para que no parezca yo un cuñado haciendo así. ¿Vale? Ella es cómica. Es Instagram. Es creadora de contenido. Es un referente a día de hoy. Para mí es un orgullo presentar hoy, para todos vosotros y vosotras, a la maravillosa... ¡Cardel Lorenzo! ¡Vamos! Saluda, 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 ¡vamos! ¡Hala, algo! Ahora es cuando no sabe quién soy. ¿Sabes quién es? No lo sé. Muy bien. Ponte a este es tu sitio. ¿Qué haces por aquí? Vale. Lo siento, ¿eh? No pasa nada. Estoy acostumbrada, ¿eh? Hola. Hola. Me encantáis, ¿eh? Bueno, ¿estabéis escuchando la historia? No. Bueno, pues cuéntaselo. Bueno, eh... Perdón. A ver, también lo he dicho antes que tenía 15 años, que también es importante destacarlo. Claro, estaba alquilando una moto con 15 años, cuéntaselo a ella. ¿Pero que tienes 15 años? No, no, no. Ah, o sea, digo, joder, los niños de hoy en día. Con 15 años, pues, nos encontramos una moto, es un amigo y yo... Hace un rato la estaba alquilando, ahora ya... No, era de alquiler, la moto era de alquiler, pero no la alquilaba, porque a ver, no tengo ni carnet. Ah, vale, vale. ¿Veis cómo se estaba robando? ¿Lo veis cómo...? Y bueno, el caso es que íbamos un amigo y yo y cogimos una moto cada uno y, bueno, pues, nos picamos, nos picamos en la bajadita y uno fue... Bueno, fui yo, en verdad, me fui contra la puerta de un caprabo. ¿Qué? Sí. Y bueno, y la primera reacción fue salir corriendo, la verdad que no... La cajera dijo, ah, que joder, ¿eh? No, era de noche, era de noche. Otro día me saqué a por chocolate, otro día. Qué guay, muy bien. ¿Y qué dice el profesor? Ay, joder, pues, no sé yo qué decirte. Raúl, lo iba a empezar tan rápido con los yo-nuncas, pero es que vine a huevo. Me han pasado uno de ellas que es yo-nunca-robado. Ah, muy bien. Bienvenido al club, bebe. Así, ya está. Hola, bienvenida acá. Así entramos en calor. A ver, es que es verdad, sí he robado, sí he robado. Pero porque cuando yo tenía 15 años también... Bueno, ya estamos. No, peligroso. Como que quería estar en el grupo de las popos de mi cole y que resulta que para entrar en ese grupo como que estaba de moda robar, ¿vale? Pero robaban las tías en las tiendas de ropa que sabían quitar las alarmas. ¿De qué parte de dónde eres tú? De Madrid. ¿De qué barrio? De Pozuelo. No se entiende. Porque yo soy de Carabanchel y eso lo entiendo, pero... ¿Pero en Pozuelo? No, que estaban todas superpijas y robaban, pero que no sabéis las tías cómo robaban. Eran malas, ¿eh? De primera marca todo, ¿no? Y... De verdad, eran malas. Eran las típicas de la película americana que eran malas, pues eran así. Y entonces, ¿cómo qué? Para ser guay tenías que robar. Uy, ahora hablo mejor. Y... Y bueno, descubrí que era muy buena robando. O sea, se me da de puta madre robar. Oh, ¿quieres hacer un truco para la gente de San Blas? No, no, no. Ilústranos, ilústranos. O sea, pero en las tiendas, te lo juro, se me da súper bien. O sea, no lo contéis, ¿sabes? Pero se me da muy bien. Entonces... ¿Cuál es el truco? No lo sé, o sea, de repente como que entro en el probador, te piden las prendas, pero siempre consigo esconder una... Bueno, conseguía, ya no robo. Y le quitaba súper fácil la alarma, o sea, se me daba de puta madre. Entonces llegó un día que dije... Tío, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Os lo juro. Y dije, buah, estas tías me caen mal. Y aparte... Y dije, solo voy a robar para hacer el bien. No, no, no. Y ahora solo robo para cosas que digo, vale, esto merece la pena. Por ejemplo, por ejemplo... Ah, sí, sí, justifico. Voy al Starbucks con una amiga mía que es así, como que le da más miedo y te dice... Tía, me encanta la taza en la que me anda el café. ¿Me la puedes robar? Y yo... Y es que además es súper fácil, porque de repente hago... ¡Ay, que me llaman! Cojo la taza, me piro, me piro, me piro y me llevo la taza. ¿Verdas andar, andar, andar? Andar, andar, y nadie te pide la taza. Entonces, solo robo cuando digo, venga, vale, te lo robo. Por hacer un favor, o sea... Como cositas así... Si vamos al primar un día y te vemos por ahí, le puedo decir... Tía, ¿me podés robar estos calcetitos? Claro, pero por ejemplo, si me dices, me podés robar esto, digo, tío, vale un euro. Pero si a lo mejor me estás diciendo, por ejemplo, eso, la taza de Starbucks o yo qué sé... ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad en la cual a partir de qué cantidad es robar? No lo sé, es más como que diga... Venga, esto mola que lo... Esto... Y si no se roba, no lo tiene, ¿no? Es como... Claro, claro, es que si no te lo robo, no lo vas a conseguir. Claro. Exacto. Ah, vale, que Jorge ganó a un niño. Lo vas pillando, eso es. Ya voy entendiendo el concepto. Exacto. Muy bien. Ah, qué bueno. Pues lanzamos otra. ¿Lanza otra? Yo nunca he pedido matrimonio en un concierto porque queríamos conocer al cantante. ¡Oh, qué maravilla! O sea, es buenísima. Un aplauso, por favor, enorme. Muchísimas, muchísimas gracias. Un aplauso a San Blas, ¡vamos! Es buenísima. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sobre todo no quiero bajarte el nivel, ¿eh? No, no, ¿hombre, amigo? Jacob. Acaba de estar tu hermano aquí. Es muy vestido, es igual todos. No, y lleva camisetas de tu estilo, además. Todo el rato hoy, sí. Lo mágico es que uso camisetas blancas todo el rato. Bueno, Jacob, ¿te llamas? ¿De dónde eres? Yo soy de Toledo. ¿De Toledo? ¿Pero vives aquí o vives aquí en Madrid? Bueno, he vivido en Madrid y ahora estoy viviendo en Segovia. Micro. En un pueblo de Segovia. Acércate, acércate al micro. ¿Ah, sí? O sea, es de Toledo, has pasado por Madrid y luego has ido a Segovia. Eres la vida de una casa rural todo el rato. Bueno, no tan emocionante, pero sí. ¿En qué pueblo vives, de Segovia? En San Rafael. Ah, pues San Rafael ya es grande. San Rafael ya tiene Mercadona. Bueno, no, Mercadona no, pero cosas parecidas. ¿Cuál es el supermercado que tiene? Tiene un día y han abierto un cobirán que abre por la casa. Día y cobirán, ya se puede, ya hay sitios, ya hay dos. Ya hay dos tipos de leche en marca blanca, ya... Es que el alquiler por aquí está muy caro, ¿no? Hostia, ¿y dónde curran? ¿Curras cerca, eh? No, yo curro en Madrid. Ah, muy bien. O sea, vienes todos los días a Madrid y luego te vuelves a ir a Segovia. Bueno, es que teletrabajo. Y tengo que venir algunos días, no todos, entonces... ¿Un día a la semana? Eh, yo soy publicista. Ah, vale, muy bien. Oye, pues si quieres que publicite algo... Bueno, yo soy la calaña de los publicistas. Yo soy... Acuérdate que Iber es San Rafael, que no se te olvide esto. Es el becario. No, hombre, también un poco por decisión, porque nos agobia un poco la ciudad. Soy técnico. Ah, vale. Soy la parte técnica y demás. Me aspira un poco más, pero de momento soy... ¿Qué es un técnico de publicidad? Me quiero decir, me pérdame, que yo soy... Sí, sí, sí. Eso es lo que me pregunta mi padre. ¿Pero tú qué haces? Es que Raúl podría ser tu padre. Yo soy un padre. Me llevo viejo ya dos veces hoy. Pero te lo has llevado tú solo. En la siguiente me salen patillas blancas y me convierto en el abuelo de Ape. En diez minutos. No os preocupéis. Bueno, entonces, cuéntanos tu historia. Publicista. Sí, publicista. Yo buscaba otras cosas del mundo audiovisual, pero no hay trabajo de otras cosas del mundo audiovisual excepto la publicidad, como vosotros, por ejemplo. Muy bien, nosotros. Que estáis aquí. ¿Temos un premio a la publicidad? Exactamente. Hay trabajo en publicidad. Entonces, bueno, pues... ¿Tu historia del concierto? Mi historia. Mi historia. Yo y mi chica estamos prometidos. ¡Oh! Sí. Anda, anda por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo os casáis? En agosto. ¡Ay, qué guay! ¿Dónde os váis? ¿En viaje de novios? Pues lo estamos pensando, porque nos íbamos a ir... Venga, vamos a decidirlo entre todos. Venga, sí. A Extremadura, ¿no? Qué idea. Bueno, pues sí. Toledo, Segovia, Extremadura. Es un cambio normal. Sí, y bueno, fuimos... ¿A qué sitio estáis pensando ir? ¿A qué de luna de miel? ¿Dónde estáis? Pues nosotros queríamos ir a Irlanda. Pero... Nos hemos quedado todos callados, ¿no? Sí, claro. Como que no nos pena. Como luna de miel lo vemos poco arriesgado. Hemos pensado todos. ¿Lo he dicho bien? Es que a veces me pongo nervioso... Israel, idiota Israel. Esa... Islandia. A veces me da la iglesia. Mi cabeza cuando se pone nerviosa relaciona cosas y como estamos en el pub y demás... Bebe, bebe, bebe un poco, bebe un poco. Mira. Peor todavía que me lo he hecho encima. Bebe, 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 bebe. El publicista de turismo, ¿eh? ¿Y qué estás ahora? Estoy llevando la cuenta de turismo, ¿verdad? No, no, no. Y, vale, ¿Islandia o qué otra opción hay? Pero bueno, como están... ¿La que tú crees? Pues otra cosa es que nos queremos ir de Safari. ¿Eh? De Safari. ¿A dónde? ¿A Sudáfrica? Sí. Yo estuve en Sudáfrica, es lo mejor que te puede pasar. Sí, sí. Pues mira, un punto a favor. Voy a estar. Pero además, ¿no hemos hablado de que la gente que se casa en agosto a mí me parecen malas personas? ¿Quién da? La gente que se casa en agosto. Ah, pero es a finales finales. Ah, bueno. Bueno, pues hace calor, ¿eh? Pa' joder la quincena bien, pa' joder la quincena bien, está bien. A ver, es complicado, ha sido muy complicado. ¿Cuántos invitados hay? Solo la familia y algunos amigos. Que son 180. Sí, bueno, 180, 300. Los únicos es que se quedarían... No, 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 es broma, es broma. No, no, son la familia y amigos contados. Los que se quedarían sin vacaciones por ir a la boda. Bueno, ¿entonces cómo le pediste a la mano? Cuéntanos. Pues bueno, nosotros nos prometimos en una montaña, haciendo senderismo y demás. Y bueno, había estado bonito y tal, pero... Pero estábamos en un concierto de una cantante que a mí me gusta y a mi chica le gusta todavía más. Se llama Paula Mateus. Ah. Y bueno... Y bueno... El caso es... ¡Estoy envejeciendo hoy! ¡Soy un árbol! es que mi chica me dijo si tú imagínate tú me pides matrimonio aquí la gente se da cuenta la cantante de no a lo mejor nos llama el escenario luego podemos conocerla porque la idea es buenísima la idea es buenísima sí o sea yo soy muy vergonzoso y de hecho no sé ni cómo esté hablando aquí pero ya bueno un poco por inercia llevas tres minutos desmayado esto es un sueño esto es un sueño pues lo mismo lo mismo si no me extrañaría y y bueno pues el caso una granísima persona que está fuerte está muy fuerte sí bueno a ver está que está rico te lo puedes tomar pero pero pica 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 a ver pacharán navarra joven no seguro que luego por la noche digo coño pero yo soy técnico de eso lo hace el copy que a mí me dan los papeles y me dice hace esto no mueve carl quiere solucionar esto hace una rima con pacharán navarra pacharán navarra pero que yo tampoco me sé el eslogan aunque me lo inventé una rima pacharán navarra agárrame la sarra la historia estamos en el concierto y bueno pues con mucho nerviosismo porque no puedes pedírselo en cualquier canción porque si resulta que la canción es así como de súper desamor y dice pero dónde vas tú estaba esperando a que tocar alguna de las canciones porque diera pie al paso y resultó de ser una de las últimísimas y bueno pues el caso de yo soy muy vergonzoso lo hice pero eso lo se dieron cuenta la chica de atrás fue un poco merecido así sí sí el caso es que yo lo hice me corté me levanté según mi chica demasiado rápido total que la gente no se dio cuenta pero yo pienso que era complicado aunque la idea fuera buena creo que quedó en esto la gente te dijo te puedes quitar de en medio que quiero bailar y tú bien vivo en segovia y bueno pues no resultó hay que bonito me encanta porque es la historia con baja y más bajada de la verdad sí 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 pero todos decíamos guau seguro que es luis miguel bueno bueno pero bueno en eso quedó la cosa yo nunca he tenido una cita rara yo seguramente sí pero no sé si me acuerdo no nos acordamos de ese momento iba borracha mira otro yo nunca me he hecho pasar por extranjero para escapar de alguien o quién el de 15 años otra vez no no tú no puedes salir dos veces mira yo nunca me he ido de vacaciones con el delivery boy después de que me robara me dejó tirada y su familia me tuvo que prestar dinero para volver a ver la historia se cuenta arriba con el papel yo he dicho que no escribí en diarios pero pero ha sido un aplauso por favor a nuestra amiga muchísimas gracias amigos ahí va el novio guapo la vida del nombre hola me llamo karen hola karen qué tal cómo estás estoy muy bien de dónde eres de madrid muy bien de qué parte de las rosas las matas del noroeste si no lo sabes tú también es raro de lo que voy ocupando oye no no bebo vaya suerte pues nada yo tampoco bueno para echar la tabarra no me des la tabarra publicista no no pero podría serlo puede buscarme un alguien que vea por mí cada vez que ella haga algo tienes que ver tú vale entonces aquí te dedicas a qué no me dedico soy yo nunca yo nunca me he dado encima alguna vez se va a poner hasta el culo este chico no sé karen yo nunca soy súper sosa yo nunca he robado no no robé lo que es que gracias a dios me pillaron de pequeñita robando chuterías y me metieron un trauma que nunca conseguí volver a hacer yo nunca me he hecho la sueca por no saludar a alguien la sueca la rumana lo que ha hecho falta a mí nunca me han confundido con una persona famosa esto se me pasa a mí no tampoco nadie sabe mi nombre a mí me dicen eres la de tick tock y yo sí como me llamo y ya se quedan como pues yo vivía en república dominicana y nada tuve un afer con el delivery boy el tío que nos traía yo nunca me sumaba al al que me trae la pizza al de la pizza no pero todo lo demás es que allí te traen el tabaco el alcohol lo que sea te lo vamos subiendo pantallas y el resto y pixelamos el resto de así así y nada y de repente pues un día me llama mi compañera de con la que vivía me dice tía que nos han robado y entonces cuando vuelvo a casa me dice la vecina que la vista han visto a él por allí entonces había visto dónde escondía la llave y nos había amangado las cosas que robó cuál es el botín de serán como un par de ordenadores personales sí sí pero le llamé y le convencí para que me lo devolviera todo pues haciéndole sentir como el culo le dices tío yo te estaba ayudando con todo no sé qué y ahora me robas todo y entonces tuve que coger un autobús irme a tomar por saco a quedar con él y me lo devolvió todo y por eso decidirme vacaciones con él porque ya lo tenía planeado después de esto si eres una trama de netflix ahora mismo esto es que yo llevaba cinco meses trabajando allí ya me volvía para españa en la parte turística y yo quería ver cómo vive la gente de allí entonces decidirme con él a su pueblo ahí al medio de república dominicana y ya que y cómo era su pueblo pues mira estabas como la matriarca el patriarca que se emborrachaba todo el rato por ahí cuatro mil quinientos niños de todos los colores que no se sabía de quién era era los niños los niños y encima el tipo que descubrí que tenía un problema con el juego me busco una joya yo se pidió con mi móvil no era un smartphone era un nokia de esos que había hablado con las pantallas muy grandes y no tenía dinero para volver yo me tuvo que dejar dinero en su familia de que eran más pobres que los pobres y así fue como como llegado hasta aquí y acabo de llegar tuve una experiencia de cómo sé cómo viven de verdad allí más allá de la parte turística y qué es lo que más bola de república como destino pues si quieren ir de rueda de miel los dominicanos vale yo nunca yo nunca he ganado una pasta con frases cutres de motivación happy positive hostia que salga aquí el culpable de un aplauso por favor yo nunca he cobrado por algo por algo una marca de yo nunca he cobrado por alguna cantidad indecente que no me merecía por hacer un río bienvenido a 24 rico no no nombre javi muy bien javi cuéntanos pues a ver yo estuve durante un tiempo vivía en amsterdam Y me quedé sin trabajo porque cuando llegaba, de hecho el día antes de mudarme, me dijeron que no me querían coger al final y yo ya había dejado el piso anterior. Entonces me fui a Amsterdam, no tenía nada de nada y pues me puse a explorar cosas. Y yo como soy informático, pues dije, voy a aprender a hacer apps móviles. Y tenía una amiga, de estas que te mandan frases positivas por WhatsApp todos los días. Un azucarillo todo el rato, azucarillo todo el día. De estas tipo, joder, tira para adelante, nunca te rindas, cosas así, ¿no? Los lundas no existen. Y le dije, te voy a hacer una aplicación con eso, para el móvil. Hostia. Y le dije, ¿tienes las frases para todo el año? Perfecto, coge las frases y es una aplicación. Guay, hasta ahí todo bien, todo normal. Bueno, me parece, ¿pinta tan bien todo? Vale, pues es que luego se me ocurrió decir, ¿y si lo copio y lo pego y hago otras cosas? Bueno, pues hice la frase del día del amor. ¿Pero te las inventabas o te las sacabas de Google? De Google todo. Entonces, yo buscaba las frases y decía, por ejemplo, pues, yo por ti cruzo los mares y te bajaba la luna. Todo eso, bueno, pues empezó a bajarse. La gente empezaba a escribir comentarios. Ay, mi marido me quiere mucho más desde no sé cuántos. Oye, oye, oye. ¿Pero tú qué haces? ¿En una red social o cómo? No, no, una aplicación para el móvil. Lo único que hacía era todos los días una frase distinta. Solo eso. ¿Era tú? Muy bien. Luego se me ocurrió hacer el versículo del día. La madre. La madre. De la Biblia. Que ha hecho una Biblia el tío este. Bueno, bueno, bueno. El versículo del día. Y esa tuvo más éxito todavía. Pero, escucha. Javier, ¿ganabas pasta con eso? Sí. A ver. Hostia, me parece la... Mira, ¿eh? Se gana pasta no vendiendo la aplicación, que era gratis, sino con el tema de los anuncios. Entonces, al principio, pues igual te daban un céntimo o dos céntimos, pero luego la aplicación se empezaba a bajar. Y sobre todo Sudamérica. O sea, arrasaba en Sudamérica. Entonces, la del versículo, por ejemplo, todo el mundo me comentaba. Amén. Dios te oiga. Bendito seas, señor, no sé cuántos. Bendiciones. Tal cual. Luego también hice el horóscopo del día. Bueno, 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 bueno. Era lo mismo. Que le iba a ir moviendo y le iba... Era lo mismo. Va a ir a lo de Géminis y lo doy a Sagitario y a correr. Exacto. Exacto. Eres un genio. Y la gente escribió en los comentarios luego, boatea, acierta. ¿Qué fue? Yo hice el otro día un truco. No, si tú te lees todos los horóscopos del día, te vas a sentir identificada con todos. Por el rato. Esto a la gente... Claro, leemos el nuestro. A la gente del horóscopo le duele mucho. Hay gente que le está molestando esto del alma. Lo siento, lo siento. Pero era que metían... Llegó un momento que dijiste, voy a meter versículos en Sagitario y... No, no, no. Y las expositivas a la Biblia, ¿no? Eso estaba separado. Pero quiero decir que copiando la misma aplicación, cambiando la imagen de fondo, y la gente no se daba ni cuenta. ¡Guay, me encanta! ¿Cuántas descargas tú? Uf, no te puedo decir, pero... Muchísimas. Más de 10.000 o por ahí entre ellas, sí. Qué poca vergüenza. Y sobre todo... Muy poca. Qué heavy. Pero cuando más dinero me llevaba era cuando había algún click desde Estados Unidos. Por algún motivo, los clicks de Estados Unidos te dan como euro pico, y los de Sudamérica te dan 10 céntimos y tal. Pues ya le hemos escuchado a Estados Unidos en América, por cierto. Claro, tu amigo estaba manejando el móvil. Pero sí, me llevé una pasta en total, unos más de 6.000 euros o por ahí. ¡Joder! A base de... Quiero beber. ¿A qué beber? Por beber. Y tú intentándose lo original, Raúl, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Pero ¿y en qué momento dices voy a meter versículos de la Biblia? O sea, ¿en qué momento tu cabeza hace... ¡Oh! Sí, esto lo va a petar, la Biblia. Estaba buscando lo más absurdo posible. Muy bien, esto ha... Con perdón a todos los creyentes. Hay un tío que vive en Segovia, que se acaba de hacer otra vez en el católico. Venga, le voy a slazar un yo nunca a Car. Yo nunca casi muero en un festival. ¡Oh! ¡Hostia, este año! Ah, yo también, seguro. No, joder, pues lo pasé mal, ¿eh? Vale, estaba ahí... Es que ya estoy un poco piripi. ¡Piripi! ¿Ves cómo soy viejo? De repente... Utilicé aquí una jerga de los 90. En plan... ¡Uh, que me pongo piripi! Ya no me lo veo entiendo, ¿eh? ¡Es de madre! Es que ya... Que no, que no, pero que me está doliendo ya... Hay que hacer promoción, es para echar en la barra. Hay que hacer algo. Bueno, me pasó... Bueno, a ver, es una tontería, pero... Estaba en un festival, en el Assamble Story. Y típico que tienes un amigo súper alto. ¡Ay, cógeme a hombros, cógeme a hombros! ¡Que están todas las chavalas a hombros! ¡Cógeme a hombros! El chaval iba con un ciego que flipas. Total, que me coge. Y yo ya veo que el chaval va un poco inestable y se cae para atrás. ¡Oh, Dios! Claro, pensad que el chico mide casi dos metros y yo también soy alta. Bueno, la hostia fue... O sea, solo recuerdo abrir los ojos, estar en el suelo así, rodeada de desconocidos. En plan... ¡Coge la cartera! Y yo digo, ¿pero qué ha pasado? Y uno, ¿puedes mover las piernas? Y yo, ¿pero qué cojones? No, me di una hostia. Y las podían mover. Sí, porque... ¡Dis y con las cejas! Menos mal que a la caída se ve que en lugar de caer de cabeza, como que me encogí y caí con toda la espalda. Bueno, todo esto sangrando... Pero no estoy paralítica, así que bien. ¡Bieeeeen! Ya no te caes de lao, pero estoy bien y te caes de lao ahora. Sí, la verdad, ¿eh? Voy con un yo nunca. A mí nunca me han deportado de Estados Unidos. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso de Camila, vamos! ¡Un aplauso enorme al genio! ¡Javier! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? ¿Nombre amiga? ¡Rocío! ¡Hola, Rocío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me encantada! ¡Buah! ¡Me encanta que se divisa la gente! ¡Soy tan feliz! ¡Eh! ¡Cuéntanos! ¿A qué te dedicabas en Estados Unidos? ¿Tú estabas cortando droga en esa semana y cuéntanos? Básicamente parecido, parecido. ¿Cuál era tu labor? Yo iba ahí a trabajar, o sea, yo trabajaba en una empresa de eventos, de eventos deportivos y justo pues tenía que ir a Las Vegas para pues un evento que había ahí. Pues de puta madre, ¿qué ocurrió? Estaba ahí, estaba ahí. ¿A quién ha sido la persona más famosa con la que has tratado en Estados Unidos? Es que no llegué a ir, claro, es que esa es la cosa. Te estoy contando lo que dijo mi jefe que tenía que hacer. Claro, 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 claro. O sea, en otros sitios sí, pero Estados Unidos no fui, no fui, no fui, no fui, no fui. ¿Pues nada? Eh, como que la empresa hacía jujillas así. ¿Jujillas? ¿Jujillas? ¿De qué es eso? Jujillas, por favor. Pues, trampillas de... Jujillas, pero qué bonito, ¿eh? Es como, está haciendo trampas los cantajuegos, niños. ¡Hola, niños! Vamos a hacer jujillas. Echar mano al monedero de vuestro padre y tirar 20 euros a Luli Pampín. Jujillas, jujillas. Vale, Raúl. Nueva palabra, nueva palabra. Dilo con la risa esa que has hecho antes. ¿Cuál? La de jujillas. 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 Vale, ve, un duende. Es malo. Jujillas. Perdón. Nada, pues eso entonces, en vez de cogernos un visado de trabajo, pues nos cogieron un visado de turista. Ah, vale, ok. Y nada, ya había habido problemillas con la gente, que ya les parecía muy raro tanta gente. ¿Y turismo? Claro. Al mismo hotel, en esa fecha. Y empezó ya a oler raro. Entonces yo fui solo con otro chico, con un compañero de trabajo. Y dijimos, vale, pues vamos a llegar y vamos a mentir. Decimos que venimos de vacaciones y ya está. Y que somos novios. Muy bien. Claro. Entonces, pues... Montando un relap. Hola, somos novios. Claro, claro. Y yo, pues, sacando la información de su vida, de, vale, que trabajas... Es lo mismo que tú. No, bueno, no, me refiero. Claro, es que él tenía como su empresa paralela. Ah, vale. Claro. Entonces me tenía que informar de su vida, porque si me pregación pregunta, pues, no iba a tener ni idea. Bueno, 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 bueno. En plan película. En plan película que luego te acabas enamorando. Sí. No, pero... Podría ser, podría ser. Una peli, ya es de partida hace muchísimos años, porque soy viejo y yo la recuerdo, de los noventa. Estaba de esto. Pues, sí. Y nada, pues llegamos a inmigración y nos empezaron a hacer un montón de preguntas. De, ¿a qué venís aquí? Nosotros, ¿de vacaciones? ¿Tal, jiji? Jujillas. Jujillas, jujillas. ¿Dónde sois? De jujillas y abajo. Me encanta el palo de jujillas. Vale para todo, ¿eh? ¿Cómo vas? Voy un poquito, voy un poquito jujillas ya, ¿eh? O, ¿cómo va la noche? Sácate la jujilla ya, ¿no? Vale para todo jujillas, ¿eh? Uy, ¿sabes jujillas? Claro, claro. Hola, cariño, ¿me coméis una jujilla? También está bien. Me la apunto, me la apunto. Me la apunto, ¿eh? Claro, claro, claro. Oh, oh, ya. Y ya lo dejo, porque ya cuando entro en este bucle tengo un problema muy grande, ¿eh? No sé, pues, ¿sabes? Puede estar dos horas haciendo esto, ¿eh? En plan de qué tal. Me pican los huevos, seguro que son jujillas. También, ¿vale? ¿Me vale ya? Puedo estar una hora haciendo esto. Lo siento, ¿eh? Tiro perdón todo el rato. O sea, acabate. Nada, 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 nada por la palabra. Acávate, perdón, perdón, ¿eh? Eh, pues nada. ¿Te gusta? Bebe, esto es típico de aquí, ¿qué es? Es vino de jujilla, ¿eh? ¿Soy subnormal? Sí. Me falta una jujilla. Vale, vale, perdón. Ya está. Eh, ¿por dónde iba? Ah, vale. No lo sé. El caso que ya nos dijeron... Estáis en la oficina ahora mismo y están diciendo... No, todavía estábamos ahí en inmigración, pasaporte, tal, no sé qué. Y coge y nos dice, ¿y qué relación hay entre vosotros? Y nosotros, pues somos pareja. Me dice, ¿estáis casados? Y yo, no, hombre, somos muy jóvenes. Pasan jujillas. ¿Este es? Aplicable. Estamos pasando, ¿eh? Y nada, y cogieron y dijeron, vale, pues veniros por aquí que os vamos a hacer unas preguntitas. Y claro, y pues se lo llevaron a él a una sala y a mí a otra. Y ahí ya, uff, muchas preguntas, a machete, yo mintiendo que... ¿Qué tipo de preguntas te hacen? Pues, ah, pues eso, todo el rato, ¿a qué vienes aquí? Y yo, de vacaciones, y me dice, esto en inglés, claro. Inténtalo otra vez. Trae a quién, trae a quién. ¡Holidays! 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 ¿Vacation? ¡Vacation! ¡Vacation! Te imaginas lo de, respondo otra vez y todo el rato diciendo lo mismo, pero con otro... Pero, pero, el distinto acepto, holidays. Yo iba agachando la cabeza un poco. Yes. Eh, holidays. Yes, yes. Yes, yes. Of course. Y nada, pues luego, vale, pues enséñame la reserva del hotel, enséñame la reserva... Y yo no tenía nada, porque yo tenía el nombre del hotel, pero yo no tenía una reserva, me la habían hecho ellos. Y nada, pues ya me empezaron a preguntar por la vida de él, que encima tenía una empresa de microalgas... ¡Hostia puta! No, microalges. La típica empresa de jujillas marinas. Pero tú, fíjate, claro, es que no se te ocurre decir, acuérdate, la palabra es microalges. ¡Pasa! ¿Cómo que cosmo en microalgas en inglés? Yo dije microalges. No sé. Y me quedé muy... Microalges. Microalges, ¿eh? ¿Qué parece? Microalges. Parece la empresa de Microsoft que nunca funcionó, ¿eh? Microalges. Ya solo por esto va a merecer la pena venir. Pero, ¿y qué pasó? Yo estoy súper intrigada. En plan, ¿en qué momento tienes una empresa súper complicada y no dices, pues esto lo omitimos y digo que trabajo en un súper? Porque ya me... Yo qué sé, por agilizar. Ya, la verdad que hubiera sido buena idea, pero bueno, así parecía más raro, ¿no? En plan, no creo que me mientan esto. No sé. No, desde luego. Claro. Es verdad que puedes decir, yo si te asiste a tu cajera, a correr, ¿no? No, no, ni suerte. A ver, aquí hay microalgas, pero es escritora de... Cargaros. Había que parecer interesante. Ya que estaba. Tú pones los microchipos. ¿Yumillas? En vez de... ¿Yumillas? ¿Yumillas? No, yuchillas. Yuchillas. Ay, por Dios. Pero, ¿y entonces? Es que yo estoy súper intrigada. Vale, pues nada, ya hubo un momento que yo estaba con el... Estaba con el móvil y me estaba hablando mi jefa. Oye, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? Y yo, uf, voy a decirle que pare de hablarme porque a ver si me van a coger el móvil o algo y la liamos. Y ya cogió y ven que le estás poniendo los cuernos. Justo eso, eso pasó. Y nada, y coge y me dice, ¿con quién hablas? Y yo, con mi madre. Y me dice... Bueno, bueno, bueno. Es que vas al pozo tú sola. Y me hace una de... Te vago hasta aquí. Y me cogió el móvil y me dice, a ver, enséame el mensaje. Y mi madre estaba a bajísimo, claro. Era mentira. No era mi madre. Es que me escriben mucha gente. Soy muy popular. Es que es mi cumpleaños, ya mintiendo. Todo el rato, ¿ya? Total, ya vamos. Yo ya no sabía que mentiras... Las mentiras ya no tenían ningún sentido. Y ya pues... Pues ya me dijo, oye, o dejas de mentir o vas a ir a la cárcel. Y ya yo ahí... Y dijo, además, tu novio acaba de confesar todo. Hostia, eso era mentira. Era mentira. Era mentira para que, claro... Era una jujilla americana, te había olvidado. Te había olvidado. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, ¿verdad? Sí, sí. Hostia. Y te dijiste, vale, es trabajo. Soy virgen, joder. Llorando. Ay, cara, llorando encima. Llorando, llorando. Y nada, pues me hicieron unas fotos de policías. Sí, de la foto. Soy guapo. Casi le pido copia, pero me dio vergüenza. Palinsta. Palinsta de voto de perroquilas. Qué guapo, hiciste las tres fotos. O sea, no tenía el cartelito porque no estaba en la cárcel. Y tenía detrás ahí como las... Las rayas. Hostia, qué guapo. Eso. Qué guay, ya que sí. Me parece que está guapísima la historia. Ya, de repente, sin tener fotos de esto... Es que no las tengo. Lo mismo hago una llamada a la embajada. Que llame tu novio. Qué guay, sí. Claro, pero en ningún momento dudaron de que no eramos novios, ¿eh? Porque es que luego... Es que te aprendiste muy bien lo de la empresa. Luego, como que... Lo cuento rápidamente porque es muy largo. Pero luego nos dijeron, vale, pues os ponemos un vuelo de vuelta a España. Y se canceló por un fallo mecánico y dijeron, vale, plan, tenéis que dormir aquí. Y yo, bueno, vale, tal. Y nada, nos hicieron un registro máximo. Y digo, no hubo dedo en el culo. Me encanta esta chica, ¿eh? Sí, da datos todo elante, en plan de cuidado. Sé lo que estáis pensando todo el rato. Va por delante. Vean que están nosotros en la trama de Netflix en la que al final os liáis. De hecho, hay una película, ¿eh? Sobre esto. ¿El dedo en el culo? Eso digo yo. Se llama La casa de papel. Se llama, es que la busca el nombre y todo. Upon entry. Es que me lo dijo mi tía el otro día, mi hijo. Tienes que ver esta peli. Acento a jumilla. Upon entry. Sí, sí, sí. Ujilla, sí. ¿Cómo te entiro tú? ¿Qué te entiro en inglés? Upon entry. Upon entry. Es que practiqué mucho en inglés. Tengo por el culo. Upon entry. Es española, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Alberto Amán y Bruna Cusi. Muy bien, muy bien. Me la voy a ver, me la voy a ver. ¿Y dónde la están podemos ver? ¿Y qué plataforma? No te hablas de la publicidad. Yo te lo digo porque es su historia. Te la han robado. ¿Cobra por eso? La verdad que sí. Voy a reclamarlo ya. ¿Entonces cómo acabasteis? Pues nada, registro tal, registro de los pies. Yo encima tengo cosquillas en los pies, me empecé a reír. Y nada. Tengo cosquillas. Tengo cosquillas. Ya, ya, la cosa, ¿no? Todo mejor. Todo, todo, todo. Y nada, y luego nos llevaron a cada uno como a unos calabozos que había en el aeropuerto. Qué guay todo. Una experiencia, como es que room. Claro, es que encima, sí, sí, me había pedido vacaciones en otro trabajo para ir ahí a trabajar y nada, un fin de semana super renovador. Pues en un fin de semana de cosas que hiciste, también lo digo. ¿Cuánto hace de esto? Pues fue en noviembre. Joder, yo pensé que iba a decir tres años. No. Hostia. ¿Y cuánto tiempo tienes que estar sin volver por allí? Claro, eso es lo que no sé. Claro. No lo sé. No se metió la carta de la DGT de Americana. No. No se metió todavía. No sé cuántos puntos le vieron. Pero deben saltar las alarmas ahí. Sí, porque creo que detrás allí es como entrar en el Primark, salir del Primark con bolsas. Creo que suena todo la de ellos. Sí, sí, sí. Jujillas, pues ya está, ya está un aplauso a este historión. Vamos a otro. Vale. Me ha encantado tu historia. Me ha llegado la gente, ¿eh? Jujillas, 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 Jujillas. Ay, cómo os quiero. Hashtag Jujillas. Hace dos programas tuvimos una historia que no dio tiempo a contar y han venido para contarla, ¿vale? Qué guay. Yo nunca he aparcado borrachos sin carnet en la puerta del cuartel de fiesta de otro pueblo. ¡Vamos! ¡Un aplauso a Dios! ¡Vamos! ¡Ánima! ¡Vamos! ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola. ¿Nombre, amigo? Pablo. Hola, Pablo. Has tenido dos semanas para apartar la historia. ¿Ya la puedes contar bien? Después de... Hay lagunas todavía. Que hay lagunas todavía. Hay lagunas todavía. Un laguna, ¿eh? La coche, ¿no? No, una presa. Estoy hoy muy tonto. Sí. Excesivamente, me estoy dando cuenta. Cuéntanos ahora, ¿a qué te dedicas, amigo? Pues hoy trabajo en una empresa de metal. A mí me lo llenan más, ¿eh? ¿A ti quieres? No, no, no. Pensaba que era una petición. Soy agricultor y trabajo en una empresa de metal. Ay, muy bien. Qué guapo, ¿eh? Parecerá que el comienzo de la canción infantil está muy bien, ¿eh? Eres metalero. Perdón. No llego. Yo nunca he sido metalero. No. No, vaya. ¿Qué música escuchas? Rock. Rock. No llego. Venga. Bebe, coño, bebe. ¿Qué pueblo era? Santa María de los Llanos. No me suena. ¿Tienes pueblo tú? Sí. ¿Cómo se llama tu pueblo? No lo conocéis, está en Salamanca. Como alguien lo conozca, se llama el tornadizo. ¿Lo conoces? ¿Qué? ¡Jujilla, jujilla, jujilla, jujilla. ¿Qué dices? Pero si tiene 50 personas y es tanto… Yo soy de Salamanca. ¿Pero de qué pueblo eres tú? No, yo soy de Salamanca. Ay, perdóname. Oye, no, que es broma, que me ha hecho ilusión. El tornadizo. Es que hay 50 personas y todos tienen más de 60 años. O sea, es increíble que alguien lo conozca. Se llama el tornadizo. El tornadizo de la sierra. Parece una patada de lucha libre. Le acaba de hacer el tornadizo, ¿verdad? Hoy voy a estar con este juego todo el día. Voy a estar así todo el día. Parece una atracción. Mamá, ¿me das una entradita para subirme al tornadizo también? Es que, ¿a que sí? ¿A que sí? Sí, sí. Hoy vengo un poco tornadizo. Hoy vengo el tornadizo. O alguien del que nombra siempre Gloria Serra. Fíjense, es él. Es Juan López, el tornadizo, ¿verdad, hermana? También, ¿verdad? Y vas mucho al pueblo. Antes más, desde que soy influencer voy muy poco. Porque están todos muertos. Eso me ha dolido, ¿eh? Porque es verdad. Perdone, ¿por qué la edad? Porque ha dicho que no había nadie menor de 60 años. Sí, se está muriendo mucha gente en mi pueblo, es verdad. ¿Y no vas mucho? ¿Tienes amigos allí? ¿Tenías pandilla? Sí, lo que pasa es que ya voy muy poco. Porque no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. ¿Pues sigues teniendo relación con la gente del pueblo? Sí, sí, es que son mis amigos. Me llevo muy bien. Es que el pueblo, tú eres de pueblo, pueblo. Es que el pueblo es lo mejor del mundo. Yo tengo pueblo, yo vine al pueblo en Semana Santa. Yo vivo allí todo el día, me encanta. Pero es que tú eres de pueblo. Yo soy de pueblo. ¿Pero cuál es tu pueblo? Yo soy de Canencia, que es un pueblo que está en la Sierra de Madrid. No lo conozco, te lo estás inventando. Es el tornadizo de aquí, creo. El tornadizo de Jujilla, lo llaman. Tiene 300 habitantes. Yo me he criado allí, yo he crecido allí. Hostia. Yo me he criado en un pueblo donde teníamos un colegio con 8 alumnos y hacíamos 3 cursos a la vez. Es verdad, tú también, ¿verdad? Yo también. Yo nunca he ido a un colegio con muy pocos alumnos. Si es porque me vas, nada más. Para que vuelvas a aparcar el coche borracho. Era muy guay. Y yo voy a... Tengo casa allí. Todos en Semana Santa voy con mis hijos. Y mis hijos para que hagan pandillas, me flipa. Es lo más bonito del mundo. ¿Tu historia? Pues nada. Tenía un amigo en bar ahí en mi pueblo. ¿Y viene y empieza todo? Parece una temporada de verano de Cuéntame. Sí, teníamos 16 años. Yo tenía 15, los demás 16 y los demás 20 y tanto ya. Entonces tenían todos coches y se iban a todos los pueblos. Ah, ok. Y nosotros teníamos ganas de ir al otro pueblo también. Pero nos quedamos en tierra. Micro, por fin. Muy bien. Nos quedamos en tierra. Eso es muy de fiesta de pueblo. Donde te has quedado sin coche, tienes que coger uno. Y claro, nosotros en los pueblos no teníamos carnet, pero nos bajábamos con los coches al bar. O da igual. Bueno, a ver. Con el coche de alguien. Va, pues te cojo el coche. Sí. Con 15 años. Y con 14 y con 12. Pero si no hay nadie. Servicio social. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mi padre es camionero. Muy bien, claro. El padre ausente. Perdón. Soy idiota. Cuéntanos. Y claro, llegamos y teníamos ganas de ir. Y dice uno, pues yo me he bajado con la furgoneta de mi abuelo. Digo, pues no había mejor plan que irnos. Y como los pueblos te conocen los caminos, pues íbamos esquivando los controles por los caminos hasta que acabamos aparcando. Aparcamos, paramos, nos vamos y vemos que se encienden las puertas del cuartel y la luz. Hostia. Y bajáis todos ahí. Venga, quieto. Sin hacer ruido. Gente joven sin hacer ruido. Guau, tío, qué guapo. Guau, guau. Y además que fue literal. Y claro, aparcamos y vemos de salir el patro de la Buenavivir del garaje. ¿Y? No, nosotros fuimos al bar. Ah, pero que no. O sea, ¿y ya está? Claro, nos fuimos y ya volvimos. Ah, que se quedó ahí. ¿O fuiste de fiesta? Nos fuimos de fiesta. Esto es la historia del concierto. O sea, fíjate. O sea, dos semanas para que no pase nada. ¿Qué te ha pasado en la mano? Si nos pillan. ¿Qué te ha pasado en la mano? Joder, Pati, estás rey. Es que estoy como... No puedo parar de mirarle la mano. Volví ayer por encima de la bici. A lo mejor no se interesa más esa historia. ¿Cuéntanos la de la bici? No te iba a lanzar un yo nunca, pero ya veo que vas solo. Ayer era miércoles. Sí. ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Bueno, nada, estaba entrenando. ¿Por qué? ¿Te dedicas a... Montón bici. Te vas a entrenar. Si eres deportista de élite, sí. Si no vas a salir con bici. Montón bici. Odio a la gente diciéndome, vas a entrenar. Eres cerrajero, José Antonio. No entrenas. No entrenas. Asúmelo ya. Hago maratones. Yo digo que voy a entrenar. Tú también vas a entrenar. Oye, me ha crecido el músculo, ¿eh? Oh, pero qué. Mira, mira, mira. Te estás en la raíz. Joder, tiene más que yo. La bici, que esta se puede subir arriba. Que estaba por donde siempre salimos a montar. Y hay ramas. Y por lo típico, que se te cruza una rama por la rueda de adelante y salí de espejo por encima. Ay, qué bien. Le ha salido el acento. Lo típico. Lo típico. Lo típico. Le ha salido el acento, ¿eh? Con la historia. Lo típico. Claro, la rama. Le dice ramas, pues ya está. Vale, voy a aprovechar para sacarle un... ¿Vale? Que este me interesaba un montón. Yo nunca he estudiado una carrera por un videojuego. Por los Sims. Oh. ¿En serio? ¿Quién de aquí ha jugado a los Sims? Hostia, qué bien. Es mi público. Vale, pues a mí me encantan los Sims. Y... De hecho, mirad, tengo tatuado el diamante de los Sims. Ay, qué bueno. Y... ¡Corre, plátano! ¿Veis los Simpsons también? Bueno, el caso, que yo jugaba muchísimo a los Sims. Y entonces, tío, es que con 12 años llegas a clase y te dicen, bueno, ya tienes que elegir si ciencias o letras. Y yo no tenía ni puta idea de la vida. Y yo, joder, yo no sé qué quiero ser de mayor, qué agobio. Ya cuando eres pequeño te hacen... Es que es verdad. Y tú con 12 años conduciendo. Un poco... Sí, ¿no? Yo quiero ser Alonso. Y yo, buah, no sé qué quiero ser de mayor. Y mi madre, ¿qué es lo que más te gusta del mundo? Y yo, pues jugar a los Sims. Y entonces yo ya empecé a ir a ir a ir y digo, lo que más me gusta del mundo es hacer casas en los Sims, arquitecto. Y es tu arquitectura. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Cómo cambias de arquitectura a influencer? Y me ha servido para ser... No, no, no. ¿Cómo cambio? Pues... Es que mi vida es un poco surreal. Es muy random mi vida, ¿eh? Pues, nada, llegó la pandemia. O sea, yo terminé arquitectura y me puse de autónoma. En por qué no sabía... Es que yo tengo muchas crisis existenciales, ¿vale? Yo os lo cuento como si estoy aquí en el psicólogo. Y... Hay tres, hay tres. ¡Ah, de puta madre! Por lo menos me pasé vuestro número porque lo necesito. ¿Hay tres, tres? ¿Una psicóloga quién de las tres es el psicólogo? Amparo. Llama a Amparo. Ven tú, ven tú. No, Amparo, Amparo. Que se haga Amparo, por favor. Un aplauso a Amparo. Ven, ven, ven. Amparo, Amparo. Amparo, Amparo. Se lo ventas a ella. Te ayudo ahí. Mejor te ayudo. Una cosa. No conozco a Amparo de nada. Pero es que... Hola, Amparo. No ha querido escribir un yo nunca. Pero ella misma, con su propia historia, se ha puesto a llorar sola en el pre-show. ¿Te la risa? Entonces, no la ha querido escribir, pero me es su nombre. Hola, Amparo, ¿qué tal? Hola. Bueno, te vas a comprar una sesión de antes. Pero estás llorando. ¿Quieres que hablemos? Sí, venga. Ayúdala. Bueno, pues nada. Amparo, luego sí me puedes dar tu número porque es que yo necesito al psicólogo y no es broma. Pero qué empática eres, eres súper empática. Sí, pero imagina que tienes que ser psicóloga que se te ponga a llorar. Es que estás llorando muchísimo. No soy tan graciosa, ¿eh? No, 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 ya lo sé. Gujilla, gujilla, gujilla. Gujilla en el corazón. Gujilla en el corazón. Soy un poco borde. ¿Eres un poco borde? Qué va, qué va. ¿De dónde eres, Amparo? De aquí, de Madrid. ¿Me hace que el libro? De Madrid. ¿De qué parte de Madrid? De Colmenarejo. De Colmenarejo. Entonces, no eres de Madrid, eres de Colmenarejo. Así que ya... Lo he dicho más veces esto, ¿eh? Muy bien. Cuéntale tu decidencial, claro. No, es que ahora tengo miedo. No me hagas llorar. Nada, pues terminé la carrera y no sabía que quería ser de mayor y entonces como que me puse de autónoma y fiché, o sea, como que tenía varias inmobiliarias que me llamaban para hacer pues o tasaciones o planos y tal. ¿En Salamanca? Y tampoco estaba... No, en Madrid. Y tampoco estaba a gusto yo con mi vida. Yo necesito un cambio en mi vida. Entonces llegó la pandemia y estaba súper deprimida y me puse a hacer vídeos porque yo estaba deprimida como para animarme y pues fui subiendo vídeos y aquí estoy. Muy bien. Y ya está, esa es la historia. O sea, que tu psicólogo es tu teléfono. Sí. Muy bien, barato. Por eso necesito uno, de verdad. Yo te recomiendo otras, pero... Ah, vale. No le caigo bien a Amparo, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, sí. Me cae bien. ¿Cuál es el problema que más se escucha? ¿Cuál es el problema de la ansiedad más grande? ¿Cuál es la razón? ¿De ansiedad? Sí, ahora mismo. ¿Cuál es el cuadro más grande? ¿Por qué la razón? Aguantar a tu pareja. ¿En serio? Siempre. No, no, no. Sí, sí. Más que el trabajo. Luego te paso el teléfono. ¿La pareja más que el trabajo? ¿Más que el trabajo? ¿La pareja? No sé, tío. Bueno, yo creo que a mí me generó más ansiedad eso. Es decir, puede ser. La pareja es lo que más daño hacer. Sí, sí. Yo nunca, cuando no tengo nunca o la cosa, digo que es por tu madre. ¿Por mi madre? No, por la madre del paciente. ¿Ven, yo por qué tengo que beber? No, yo nunca a tus pacientes cuando dicen... Tengo un problema muy grande. No, vamos a tirar del hilo. Hay que tirar del hilo. Del hilo, tiramos para atrás. Vamos a empezar por tu infancia. Claro, siempre tiras por ahí, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? A mí, yo tengo 44. Pues fíjate si tengo que tirar. Cuántos más años, más dinero, ¿eh? Amparo viene muy fuerte a 12. Amparo viene muy fuerte. Muy fuerte, Amparo. Yo siempre que iba al psicólogo acabo escribiendo una carta a mi yo infantil. O sea, tiene más correo. Y te ahorras el psicólogo. Mi yo infantil que mi yo adulto. Tiene más cartas. Y siempre como... Que es como hacer deberes, como hacer dibujo libre, ¿no? Es como... Sí, sí. Escribe una carta que yo tengo... Tú escribe y tráimelo. Hace esta mierda siempre, ¿no? Tú escribelo. Ya lo dices. Todos tus pensamientos, por favor. Haces esta cosa, ¿no? Sí, claro. Qué poca vergüenza tienes. ¿Qué no? Y luego no lo leo. Es que para él. Qué maravillosa, Amparo. Qué guay. ¿Y dónde estás ahora mismo firmando? ¿De autónoma? Autónoma. Claro. Oye, pero quiero que cuentes tu historia. No, no, no. ¿Por qué? Porque no, 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 no. Pero que luego se puede borrar y no se sube. Solo los que estamos aquí no vamos a saber. No, no. No, no. Por ahí no paso, que no me acuerdo. Muy bien. De lo juro, ¿eh? ¿Con quién vienes? Con dos amigas. Y compañeras psicólogas. ¿De la historia? Sí, porque me la han recordado ellas. Pues que venga a contarla. ¿Cuál es la historia? Yo sigo grabando. Vale, vale. Es que era de verdad, yo ya no me acordaba. ¿Pero cuál es? Es que ahí no estaba. Resume. Yo nunca he perdido una pezonera. ¿Has quedado esto? En casa. Muy bien, para hacer madotas, de repente. Unas pezoneras en casa. Sí, sí, sí. ¿Pero de qué tipo? De las feas. ¿De las que se pegan? Sí. ¿Por qué? Pues una noche loca la tiene cualquiera. Venga, hagamos terapia. Cuéntanos. Una noche loca, borracha, tal, no sé qué. Llegué, tal, no sé qué, con uno, que... Que luego no valió la pena. Y encima hice... Pues claro, yo a la mañana siguiente, toda esa cosa, tal. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo con las pezoneras? Moví el sofá. Claro, todo esto en el sofá. Sofá, tal, no sé qué. Folletes sofás, me dedico muchas ganas, de tanto lo digo, ¿eh? Demasiadas. O con pocas... O con pocas de manchar las sábanas, también te lo digo. Y no encontré las pezoneras. La cosa es que al tiempo volví y dije, ¿dónde las habré dejado yo? Pegadas detrás de la puerta. Hostia. Las pegadas detrás... ¿Hiciste así? Pues sí. Ha llegado Amparo. ¿Estás así? Sí. Pero no, no. ¿Hiciste así? Como si fueran tazos, se quedaron pegados. Pero yo las busqué en todos los sitios. Como el Tudias Ninja. Y ahí va. Claro, la puerta estaba abierta, era la del salón, tal. Claro, yo busqué por todos los sitios menos ahí. Cuando te planteas que llegas, cierras la puerta y haces... ¡Oh, oh! O te empotraron fuerte y también, ¿no? No, y ojalá. Ojalá. A mí nunca me han empotrado así. Un aplauso. Miramos, ¿uno más o Julia ya? Julia ya. ¿Ya está? ¿Joy que... ¿Llevamos una hora ya aquí, rajando? ¿Nos podemos ir? ¿No? ¿Yo? Tú sí. No, pero tú aguanta. Vale. Nos hemos querido ya, entonces, antes de irnos, siempre viene nuestra comunitiva. Un aplauso a Julia Andrino. Un aplauso. Muy atento. Apolonio. ¿Qué tal, Apolonio? Me salaba al CEO de Ucada. Ser Ucada con la psicóloga. Ay, perdón, la verdad. Con la psicóloga siempre, por favor. Pues vuelve, vuelve a tu sitio. ¿Vuelve a tu sitio? Ámparo. 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 ¿Y ya? Muy bien. Eso es genial, ¿eh? Bueno, pues ya está. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? Yo un poco de miedo porque Ámparo como que me ha puesto en mi sitio, pero bien. Ya mejor. Súper rápido, ¿eh? O sea, no te ha cobrado 60 pavos. Es una psicóloga, es una madre. En plan, lo que tienes que hacer es no salir. Está bien. Bueno, cuéntanos un poco. Pues nada, tenemos redes sociales, un Instagram muy majo, muy agradable, que se llama yo nunca barra baja show. Lo podéis seguir. Está bien. Podéis escribir cositas. Pues no sé, una colaboración siempre está bien. Bueno, ya está. Eso era todo, ¿eh? Madre mía, es que parece una TED Talk que esto. Manta gente aquí escuchando súper seria, en plan. Muy bien, chicos. Bueno, proseguimos. Entonces, pues nada, ahí pongo cajitas y cositas para que pongáis yo nunca. Y te lo voy a hacer a ti. ¿Te parece bien? Me parece bien. Venga, venga. Es que, vale, pero es que yo ya estoy maleada. Escúchame, Julia. Es que Julia ya se lo ha dicho antes. Venga, tú tic-tac ahora, venga. Te voy a poner yo otro... Pues yo estoy ya para todos los yo nunca que me digas. Estoy ya en tu equipo. No, beba. Es que yo ya estoy... Haz la falsa. Me mojo los labios. Sí, sí, exacto. Ya está. Qué buena gente eres. Eres la hija de Amparo. De repente... Bueno, eh... Eh, por ejemplo. Yo nunca he ido a un evento solo para cenar gratis. Es que yo lo hubiese hecho. Yo sí, alguna vez. Hombre. Pero, y para que me regalen cosas, buah. Eso no lo podéis imaginar. Es decir, qué pereza me da ir, pero sé que me van a regalar cosas. Y voy. ¿Cuál es el regalo? Perdón. El peor regalo que te has hecho, digas tú, joder. De eventos han regalado tremendas mierdas, eh. Por eso digo. Desde una bolsa de patatas a unas gafas de plasticurri del chino que dices, de verdad, me estáis regalando esto. O sea, regalan tremendas mierdas. Yo nunca me he hecho la enferma para no ir a un evento. También, pero... Vale, sí. Hombre, tía, y perderte las mini amoresitas. Pero, pero, porque... Vale, pero esto lo tengo que explicar también. Joder, esto luego lo podéis cortar. No. No fuiste a los primeros ídolos por enfermedad, ¿verdad? A veces me invitan a estrenos de películas. Y algunas películas sabes que van a ser tremenda mierda, ¿vale? Y lo sabes. Tú sabes que eso... Ya el nombre dice esto, que no hay por dónde cogerlo. Y digo, ahora me voy a tragar tres horas de esta mierda que estoy yo aquí tan tranquila en mi casa. Y digo, ay, es que tengo ya la tos. Me ha entrado una alergia o me ha bajado la regla. Eso lo he hecho alguna vez. Eso alguna vez lo he hecho. Me pongo a mis hijos, de excusa. Mis hijos, que como son pequeños, está malo uno. Como son mellizos, ¿cuál uno? No sé, uno está malo. Qué puta madre, eso. Viene muy bien, ¿eh? Ya, cuando tengas cinco, vas a flipar, ¿eh? Ya, lo hago con mi padre, que mi padre está súper mayor, pero súper mayor. Y digo, uy, mi padre está fatal, se ha caído. La gente mayor en paz, oye. Ponme de excusa a mí mañana, ya. A ver si ves qué tal. Esta gente aquí ya poniendo excusas para no ir a eventos. A mí me invitan a cualquier tontería y... Vale, un día te voy a llevar a ver, eh... Por favor, es que me quiero comer... 12, a ver qué te parece. Tía, es que me quiero comer una mini hamburguesita de esa. Es que cuando te invitan a pelis no te dan nada, ¿eh? Fast and Furious contra Godzilla. O sea, ya como muy loca ya. Ella no quiere decir... Esto pasa. ¿Y alguna vez has robado comida? En plan, sí, sí, José Carlos, muy bien. Uy, esto para la bolsa. Sí, muchísimas veces. La tota es albongueta, envuelta en una servilleta. A mi chico le va a encantar esto y te lo metes. Muchísimo. Es que el otro día en Los Ídolos, fuera de coña. No podíamos llevar más uno. Las hamburguesas de mi tío. No, no, no podíamos llevar más uno. No me gustaron, tía. Joder, esto luego lo borráis todo, ¿eh? Porque si no... Es que tenía mucho pepinillo, la que yo me comí. Y a mí el pepinillo no soy fan. No podías llevar más uno y te lo llevaste para... No podías llevar más uno y nos regalaron donetes porque donetes patrocinaba a Los Ídolos. Y venían y te daban un paquete de donetes de estos grandes. Y yo, tío, esto me lo llevo a mi casa. Me lo metí en el abrigo y digo, esto para mi novio. O sea, y así fue. Y tu novio esa noche dijo, gracias. No, y mi novio, ¡ay, qué imagen! Y yo, de nada. Mola, mola, ¿eh? Estaba abierto el chino de frente. Yo me imagino... Me imagino a tu chico como rascando la puerta. Que ya viene, que ya viene. A ver qué ha traído hoy. Sí, sí. Como son madonetes. Gracias, cariño. ¿Qué haces? Perdón, ¿eh? Porque digo... Yo nunca me he follado a ver a un famoso. Famoso, famoso, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Esto qué quiere? No, esto... Estos son cosas. ¡Hazlo al aire! Son cosas. Famoso, famoso. Sí. Famoso, de verdad. A ver, no tiene que ser Felipe VI. Sí. ¿Puede ser un poco menos famoso? A ver, cualquier tiktok es con un tipo azul, ya te vale. Es que no tenía el tic azul, así que... No, 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 no. Pero el tic azul ya lo tiene, ¿no? Está sobrevalorado. Pero fue secundario, la madre es para siempre. Bueno, yo tengo que decir que buscando información de ella, de Car... A ver, a ver. Es que iba a decir Carmen, pero he dicho, voy a decir su número artístico, de Car... Hay un foro en el que la gente, como dice, ¿lo ha dejado ya con su chico? No. Sigue con él. Porque ha sacado un vídeo, no, pero es su hermano, no, es su chico. Hay un foro... Hay un foro cotilleando. Que comentan su vida, pero... Y yo dije, hostia. Qué guay, ¿lo habrá dejado? Ten cuidado, Raúl, ¿eh? Yo no, yo paso. No, no, pues a lo mejor también tienes un hilo, porque están todo el mundo ahí, encotillando, está todo el mundo, ¿eh? Yo también me he googleado y la gente pregunta cosas de mí, de mi vida, de tu vida. Y me hace muchísima gracia de usted, ya estoy enseñándote los putos días. Yo también, es lo que digo, dice, ha contado con su novio, pues no ves que estoy desde hace un año con otro. ¿Sí? Hola, claro. Y la gente es su hermano, y yo es algo que está no me beso con él. Sí, es que eso le digo. La relación es muy abierta. La gente de Juego de Trono está muy convencida. Ya, la verdad, está muy confundida. La verdad, yo nunca me he arrepentido de un vídeo que he subido. No. O sea, no me he arrepentido, pero a lo mejor he subido un vídeo que digo, esto me pasa mucho, que digo, no sé qué grabar, pero quiero subir vídeo, porque llevo mucho tiempo sin subir vídeo y hago una puta mierda. Y digo, tío, es que esto es una mierda, es que quién va a ver esta mierda. Pero no es que me arrepienta, digo, vaya mierda de vídeo hecho. Y luego lo peta. Y luego lo peta. No, ojalá, no. Cuando digo que este vídeo es una mierda, es una mierda. Es una mierda. Pero, rollo, por alguna idea, en plan, que luego has dicho, pero por qué cojones he dicho yo... Perdón, ¿se puede decir esto? Sí. ¿Por qué? Ya lo has dicho. Es verdad. ¿Por qué se me ha ocurrido a mí hacer esto o tal y luego una vez que te has puesto a hacer el vídeo... Por polémicas a lo mejor o que... O por cualquier cosa, no lo sé. Es que te juro que... O riesgo o lo que sea. ¿Insultan mucho? No. Nada. No. ¿Nada? A ver, nada, ¿no? ¿Alguna vez por sí que me insultan? Pues sí, pero no me lo tengo... O sea, hay que decirte, uno de cien. No, pero en general yo he investigado... La semana pasada estuve aquí, vino y tiene Montero. Eso iba a decir. Un segundo, Raúl, un segundo. Bueno, me he puesto a ver en un momento ahí atrás los vídeos. El vídeo que hemos subido hoy del reel de Irene Montero. Me he puesto a ver los comentarios. Chicos, tenéis que venir a nuestras redes a seguirnos. No por lo que subimos nosotros, sino solo para ver los comentarios de ese reel. Porque es fascinante. Increíble, increíble, increíble lo que está poniendo la gente. Se está haciendo ahí. Vamos, increíble. Ir a verlo. He perdido mil seguidores, seguro. Ahora lo quiero ver. Es graciosísimo. Es graciosísimo. Hoy ya estaría. Ya estaría. Bueno, pues un aplauso a Julia, un aplauso a todos. Son las dos y media, nos tenemos que ir a pasar una hora y media. ¿Qué te he dicho? Pero, tío... ¿Qué te he dicho? Esto pasa así, pum, como un suspiro, pum. Un jujilla, pa. Es así. Dicho esto, recomendarnos muchísimo. Llevamos cinco temporadas. Nos hemos llevado un premio. Somos muy felices. Un aplauso, por favor, a todo el equipo al cual estoy súper agradecido. Un aplauso a todos vosotros y vosotras. Car, brinda, la verdad. Te deseo lo mejor. Vuelve cuando llegues al millón de seguidores. Te queremos muchísimo. Gracias a todos. Un aplauso. Buquilla, buquilla, buquilla. Esto ha sido Yo Nunca. ¡Aplausos!